Hola que tal, bienvenidos sean a este podcast llamado Memorias de un Nahual en esta segunda temporada que comenzamos con todos ustedes con toda la pinche actitud después de andar un buen ratito dándonos un descanso y agradecerles a todos ustedes que siguieron estando al pendiente de esta madre y preguntaron que que nos había pasado no nos llevó la chingada aquí seguimos en este 2021 en medio de una pandemia todavía nos hagan guay es todavía está una pinche pandemia por allá pero les agradecemos por haber estado esperando que nosotros regresáramos este es el primer episodio de la segunda temporada de Memorias de un Nahual el podcast donde te cuenta historias anécdotas insisto anécdotas y leyendas de terror es un placer de verdad hacer eso para ustedes ya queríamos hacerlo había pasado muchísimo tiempo y nosotros habíamos estado un poquito atareados haciendo varias chacharitas gracias a todas las personitas que han llegado personas nuevas personas viejitas que han estado en estos ratos junto con nosotros escuchándonos a través de todas las redes sociales donde nos encontramos como Spotify iTunes y YouTube que son las tres principales pero si quieres buscarnos en Google Podcast ahí andamos también o en iVoox todos esos sitios donde se transmiten podcast ahí andamos y haciendo a un ladito la promoción del podcast queremos decirles que no estamos solos no junto con nosotros y junto con nosotros es porque también están los pinches gatos aquí junto con nosotros está nada más y nada menos que la personita que se encarga de crear tulpas de manera profesional la personita que se encarga de hacer que los pinches gatos estén chingue chingue chingo porque cuando llegan conmigo no hacen ni madres pero cuando llega ella se desata totalmente este caos felino creadora de tulpas profesionales creadora de chispita y es mi intercesión intercesión entre ustedes y yo porque yo me apendejo muy cabrón al leer los comentarios porque si ustedes saben que esta cosa es en vivo con ustedes ni más ni menos que la niña de la trompita la tía Clau sé que no lo están viendo pero está haciendo una trompita en el capítulo de hoy las vacaciones se acaban hola mis bebés aquí desde el otro lado del micrófono saludándolos la tía Clau ya los extrañaba ya quería leer sus mensajitos diría que ver sus pequeñas caritas tan preciosas pero no he podido ver sus caritas tan preciosas pero puedo ver sus hermosos mensajitos que dejan en el chat y todos los cuarzoncitos que dejan en la en el chatcito de este de la transmisión en vivo y muchas gracias por estar acá sabemos que por no hacernos la abandonación si gracias por no hacernos la abandonación sabemos que ya nos habíamos presentar ya chismeamos tantito tantito con ustedes porque previo a esto se hace como anuncios parroquiales pero se edita para Spotify ay mis muchachos gracias por haberse quedado pues en estos días preguntándose que donde diablos habíamos estado pero decidimos hacer una pequeña pausa y sobre todo después del episodio de no le limpieza el sudor un cadáver que está completo entero y con todos las pelos y señales porque la mayor parte de huella lo suben todo cortado nada más basándose en un escrito que hice hace años ese fue el el fin de temporada de la primera parte no vemos la primera temporada este de memoria de nuevo de verdad se siente bonito estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión vengo a contarles unas cuantas historias bueno de hecho es nada más es una pero está bastante intensa porque cuando me la me la dijeron me la contaron fue de hola madre neta para la siguiente voy a seguir revisando estos estas chacharitas porque al menos yo chavito de barrio de los noventas bueno de los ochentas somos del ochenta y siete pero muchas cosas las vivía en los noventas en esas épocas en donde yo al menos vivía en un lugarcito que se llama Tehuacán Tehuacán Puebla eso no existe si existe vivía en un lugarcito que se llama Tehuacán Puebla y había una parroquia en un lugarcito que se llama San Lorenzo Teotipilco y yo me iba junto con mis papás cuando era los días de la feria y todo eso estaba esas chacharitas y me acuerdo de las ferias donde se ponían hasta la fecha siguen poniendo no tanto en las ciudades tan grandes es muy difícil verlo con el carisma que se tiene en los pueblillos y todo eso en lugares un poquito menos concurridos ferias que se pueden decir ferias de pueblo que algunas tienen jaripeos, algunas tienen pues algunos juegos mecánicos que las canicas, que no sé si o alguna vez jugaste unos que eran de darditos que tenías que reventar globitos no, nunca me gustaron esos porque siempre perdía no siempre jugaba las canicas las canicas o lo de los patos ah, el que tenía para este para voltear patos voltear patitos que tenía un número ah, un numerito me tocó de esos pero con pececitos que tenías que agarrarlos con un ganchito o ya para mayorcitos eran los de una rueda que tenía cartas de la lotería, no sé si te tocó no si uno que tenía cartas de la lotería tenías que aventarle y te daban como una lana dependiendo de donde golpearas y todo eso qué raro este huacán no, pues esos yo los he visto supongo que también la bandita que nos está escuchando este, debe haber tenido alguno de esos, algún encuentro con ese tipo de jueguitos pero estaban bonitos, a mí me llamaba mucho la atención sin embargo hay una de las cositas que siempre, siempre me gustaba era que te podías ganar por mínimo que fuera el premio te podías ganar un juguetito y bueno, Tehuacán tenía en su momento un un poquito más barato los juguetitos porque había una empresa que se llama Plastesa que estaba por ahí lo cual me acuerdo que tenía un amigo que se llama Pepe Pepe, por donde estés un saludote su papá Narciso, su hermana Abigail toda esa banda de Caladito, un abrazote hasta donde estén este, y era con un poquito más fácil adquirir los juguetes en ese momento, de Allante Boca recuerdo que en un lugar que se le conoce como el Calvario, se ponía una fila de un chingo de personas que vendían juguetitos entonces los domingos íbamos a misa que ir a misa es un decir, nada más íbamos a dar gracias así como que, no, nos llevo la chingada yay, y ya salíamos, nos damos una vuelta al parque comíamos algún puñuelo y mi jefito con mano en la cintura me decía, ándale cabrón, agárrate un pinche juguete que era a un peso la pieza estaba bonito esto y por qué lo menciono, porque me acuerdo perfectamente del olor de los plásticos que tenía en ese momento y estaba bien bonito porque se sentía como un juguete nuevo el plastiquito que venía por allá de hecho me tocó ver en algunos en algunas ocasiones Batmans que son totalmente bootleg o sea, son piratitas pero tenían un cartoncito en la parte de arriba súper icónico que es un Batman totalmente hechizo está un pingüino cayendo junto con Batman el Batman de los noventas el Batman de Tim Burton todo esto está bien cagadito cómo está el detallito este y siempre me gustaba jugar a las canicas porque creo que era por dos, tres pesitos pero tenía la oportunidad de ganarte un premio mayor pasó el tiempo y después de que pasa algunos cuantos años me doy cuenta que ya empezaban a meter nuevas cosas al principio eran un chingo pero de verdad un chingo un chingo de juguetitos así pero de repente empezaron a meter peluches a mí no me tocó la época en donde metían peluches metían un chingo de cositas pero de repente también empezaron a meter alcancías y alcancías algunas eran totalmente funcionales que tenían formas de perrito que un pinche cochinito todo cagadito que eran de barro no eran del pinche yeso todo culero porque las últimas que tú puedes llegar a ver en esas fericillas son de yeso eran de barro y sí resistían bastante entonces estaba cagadito porque te podías ganar un alcancía y dices bueno al menos tengo un perrito un cochinito lo que fuera y dentro de esas cosas se me vino a la mente cuando me estaba contando esa historia porque me tocó esas épocas me tocó vivir en esas épocas y era muy bonito las alcancías en ese momento no tenían bajo ninguna circunstancia como su tapita para que las pudieras ordeñar ni nada de eso y esto que me cuenta esta persona me dijo que lo conservaron en anonimato sobre todo para no chingar a las personas que tal vez sigan estando ahí en esas ferias es de que me dice mira sabes que yo trabajo me dice este compa sabes que yo trabajé durante una muy buena temporada en un municipio en Puebla junto con la coordinación de lo que viene siendo el cabildo municipal y todo eso nosotros nos ponemos de acuerdo más que nada para ver cómo contratar un jaripeo cómo contratar varias cositas para andar trayendo y siempre se hace el aviso y como siempre llegan personas para decir sabes que yo quiero montar a la feria te vamos a cobrar tanto por esto por esto la colocación de juegos mecánicos todo eso es una romería completa porque tienes que andar viendo todo lo que tiene que andarse viendo todo 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 es curioso cuando pasa esto dice en esas épocas cuando estábamos checando todo esto era porque eran fechas patrias totalmente entonces en estas fechas patrias dice nosotros como pues municipio como la entidad que tenemos que dar los permisos tenemos que estar justamente ahí al pie del cañón revisando dando permisos viendo que sí viendo que no viendo cómo colocarlos y todo eso entonces es un universo que normalmente tú no estás habituado para nada a ver cómo demonios se hace pero se hace hay alguien que tiene que hacerlo y ese que está detrás de todo eso somos nosotros también damos algunos cuantos permisos para personas que se ponen hot cakes que se ponen sus banderillas que ponen un chingo de pendejadas dice nosotros estamos bien entendidos de todo eso dice se estaban dando los días de de esa feria lo que viene siendo fechas patrias y nosotros estábamos encargados de varias cosas unos muchachos que trabajan con nosotros no fueron pero se nos hizo bien curioso un juego de canicas que estaba ahí y dice tenía premios increíblemente viejos o sea tú tú veías los premios y decías no mames eso fácil tiene 10 años y empiezas a notar algunos cuantos trucos empiezas a notar algunas cuantas cositas de de chavitos que tú dices esto está extraño de verdad está muy extraño porque de morrito no lo ves de morrito de verdad no lo ves qué tan viejas son algunas cosas de las que están allá empiezas a hacer cuentas y por ejemplo una de las cositas que dice que nos dimos cuenta es de que en los numeritos o sea si es que sumas la cantidad de por ejemplo te dan 5 canicas y el número más alto que tienes es el 6 en los hoyitos o sea 5 por 6 si la tiendas si la tiendas a todas las canicas son 5 por 6 ¿cuánto sería? es que no le está miendo por la tía Clau me está echando miradita 5 por 6 son 30 ok dice hay algunos premios que son unos pinches osos grandotos así toscotes que ya se ven bien pinches viejos y la chingada pero ahí están colgados y dice que al que saque 32 en las canicas y te pones a hacer cuentas tienes 5 canicas si la tiendas a todos los 6 que es el número más alto pues te va a dar 30 es imposible que te saques el puñetero oso o cositas así de hecho en las últimas ocasiones con la Clau en algún momento fuimos directamente a sobornar al güey de las canicas ahí en Santa María la Rivera así oye güey cuánto por esa chingadera no pues no cuánto conseguí creo que la morsa una morsa un peluche así ajá a sobornarlo directamente ya mucho tiempo después pero no quiso es así de más bien como que la señora dijo sí 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 ya llévatelo o sea creo que nos quedamos cerca así por dos puntos ajá y dijo sí ya llévatelo sí ya ya a la chingada sí sí a la chingada recuerdo que a mí me vendían canica extra o sea te quedas tan picado o sea en ese momento eres un pinche taburcito así queriendo llegar al pinche premio y son unos culeros porque hay números muy específicos donde sí puedes llegar a ese número y nada más simplemente por matemáticas te das cuenta que puedes rebasar así sin bronca ese número y te vendían las caniquitas extras casi al mismo precio que un juego completo entonces era así como que ya casi estás bien cerca muchacho quieres por cinco pesos más ahí está otra caniquita güey y ahí vas como pendejo llevártela entonces dice pues esas prácticas ya están en su desmadre pero en ese momento yo me quedé viendo los premios algunos muy viejos algunos extraños y me di cuenta que había unas alcancías que estaban bien de la chingada a veces pues tratan de hacerlas en masa y empiezan a hacerlas lo más productiva posible entonces se agarran los moldes de yeso los empiezan a cerrar y con aerógrafo chinga su madre una pinche repasada todo eso y aunque esté mal pintado a la carita y todo eso es un pinche goku porque se me ha tocado ver alcancías de goku así que todas mal pintadas sus pinches ojos así todos virolos y shalala entonces dice de mi no vas a estar hablando estoy desalado el asunto es de que al momento de que dice yo veo los premios pinches alcancías están bien feas cabrón bien pero bien culeras pero pues no le presto atención la gente estaba divirtiendo todo eso tuvimos pero es un goku es un goku pero yo quiero el goku versión dios ah si es el mismo goku nada más le pinta el pinche cabello de diferente color exacto que es la gama primaria no es la gama de una impresora cian magenta este amarillo y negro y ya el blanco sería la hoja no sé qué pinche transformación nueva le va a inundar a goku pues ya ves que ese güey se saca transformaciones del culo este será lo que sea me gusta un chingo el personaje y la mamada fue parte de mi patria pero se maman yo no dije nada es más si de repente algún güey llegara así súper así mamalón como no sé bills y de repente yo no dije nada y de repente llegara con los guerreros Z manda la mierda todo así totalmente este porque si en su pinche momento es como un el güey va escalando y curiosamente al mismo tiempo que va escalando sus poderes se encuentra un pendejo con la misma fuerza que ese güey o sea nunca se encuentra alguien de verdad tan pesado que lo haga casi calabaza así como que hay un pendejo que quiere pelear te veré en otra vida por ejemplo Majin Bu en otra vida te quiero tapar para este volver a pelear contigo y medir nuestra nuestra fuerza si es que Goku es un pelmazo es así de güey no tienes llenadera no piensas en otra cosa si sinceramente Goku es un pelmazo aparte de ser un pésimo padre es un pendejo así como que estoy peleando porque no sé me gusta agarrarme a putazos realmente el güey en muchas ocasiones es como un sí güey espero que sea súper fuerte nada más para agarrarme a chingadazos y así como Goku va a chingar a su madre todo el puto planeta por favor rompele su madre ahorita que tienes oportunidad no el señor quiere agarrarse a putazos pero bueno es un pellejo es otro costal el asunto de todo eso es de que pues dice pasó sin pena ni gloria todo lo que viene siendo la la fiestecita ¿no? de de ese lugar dice pues nosotros normales normales todo tranquilo dos que tres incidentes por ahí con bueno dice en la clínica del lugar que tuvieron una intoxicación por ahí en un picho puestito que de dudosa procedencia pero dicen si es que no hay no hay demanda no hay alguna chacharita pues no podemos proceder nada más es como un ay no mames ven estos cabrones empezaron este a sentirse mal porque tragaron alguna chingadera por allá pero pues es normal la cosa se empezó a poner extraña de verdad muy 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 extraña cuando de repente empezaron a caer en el ahí en el municipio empezaron a caer chismes de personas que se habían ganado alcancías y es un oye ya vi supiste lo de la alcancía y es un ¿qué? no pues no 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 supiste y dice ¿qué? es que pues es que encontraron cosas en la alcancía y es un ¿qué? ¿cosas? dice sí en una alcancía que tenía uno de los chavitos y se lastimó y de hecho la trajeron ahí con los agentes para ver si es que había alguien a quien responsabilizar resulta que en una alcancía había agujas no dentro de la alcancía sino dentro del del yeso y eso porque había una agujita saliendo de eso y inmediatamente el desmadre se iba a empezar este a poner bien bien intenso dice porque en algún momento llegué a pensar que eran agujas de este de material quirúrgico una madre así y eso no güey simplemente era una aguja de coser y eso pues no es tanto pedo alguien que estaba haciendo la pinche mezcla se le fue una puta aguja y ya o una cajita dice porque ya cuando me enteré dice pues no es mi departamento no me corresponde todo eso pero pues las secretarias son las que andan en el chisme un saludo a todas las secretarias de gobierno que saben todos los chismes dice pues que agarran la alcancía la muelen y sacaron cerca de 24 agujas en una alcancía en una sola alcancía pues yo digo que aventaron la caja de la caja grande de cajas o sea donde vienen todos los paquetitos y dijeron chingos la cosa de esto es de que la alcancía era de un Pluto personaje de Disney que es el perro de Mickey Mouse y el Pluto con él sí con Pluto resulta que al momento de que muelen lo que viene siendo todo esto lo muelen completamente para sacar el número completo de todo esto se dieron cuenta de que en el hocico del animal venía algo y era algo que lo habían tapado y fue extraño porque dice al momento de que recibimos lo que viene siendo el pinche este el pinche animalito y todo esto encontramos en la parte de arriba dice que pesaba más por algún momento pensamos no pues es que tiene una cantidad más de este de yeso en la trompa por eso pues se quedó así igual y le echaron un poquito más de relleno en la verga dice pero no dentro de la trompa la encontramos sólida porque quebramos ese Pluto dicen los policías que estaban checando esta desmadre dice se rompe y dentro de la trompa estaba yeso macizo pero empezamos a romperlo a ver si por ahí se había colado alguna chingaderita y al momento que le empezamos a madrear nos dimos cuenta que había una tela color negro no Dios ¿por qué? ¿por qué? dice empezamos a pegarle la pinche tela y empezamos a chingarlo de los lados y empezamos a sacar un paquetito que estaba envuelto y empezamos a sacarle a ver qué chingado sale y de repente encontramos nombres encontramos más alfileres ahí las más agujas encontramos más alfileres y encontramos dos fotografías que por el yeso y quizás por el tiempo ya se habían borrado pero eran apenas visibles el asunto de esto es de que llegamos a pensar así como que no mames ¿quién chingados se anima a meter esto en eso? por algún momento pensamos no pues qué culero realmente el güey que hizo esto ¿a quién se pudo haber prestado para meter estas cosas que pudiese ser algo de brujería dentro de una pinche alcancía? dijimos no vamos a hacerla tanto de pedo sin embargo vamos a hacer una pequeña investigación que va directamente con las personas que están encargadas de este tipo de juegos ¿por qué? porque hay una persona que es el líder o la lideresa no me acuerdo en ese momento quién era que está encargado de este desmadre y vamos a hablar con ella muy seriamente oye fíjate que en turno de tus alcancías lastimó un niño se pasó esto y esto al romperle esa chingadera salió esta chingadera ¿qué pedo con eso? ¿qué chingadera? le vamos a hacer pero realmente dice hay muchas denuncias de varias cosas que son un poquito más importantes o sea sé que no debe ser así en los gobiernos y todo este desmadre sé que está mal pero hay otras cosas más malas y realmente no procedió o sea sí dijeron sí vamos a investigar este pedo pero ni le hablaron pero dice hay un pequeño periódico dentro de del municipio que le encanta el desmadre que le encanta andar metiendo chismes y que sale en el pinche periódico y que sale dentro de la estación local que un niño había encontrado en una de las alcancías que se ganó en la feria de ese año se encontró algo que ellos denominaron brujería y era el pluto con brujería dice sabes la cantidad cabrón pero la cantidad de personas que entraban en pánico sobre todo las viejitas dice porque al otro día de que pasaron esas chingaderas teníamos gente en el pinche municipio y un chingo de abuelitas dejando algunas dejaban las pinches alcancías ahí dice otras venían a hacerla de pedo venían ya ves que dice una señora cuando se lleva las manos a la cintura o se va a convertir en una tetera o va a hacerla de pedo cualquiera de las dos cosas y estaba ahí enfrente un chingo de señoras y con sus hijos y todo eso y fue de no mames esto se va a hacer se va a hacer grueso se va a hacer el desmadre pesado la cosa fue de que para calmar los ánimos uno de los encargados en ese momento de los que estaban allá en el municipio un caca grande dice no puedo decirte quién es pero pues era en ese momento un caca grande actualmente es diputado el güey dice salió de ahí a decirles a las señoras señoras tranquilas no mamen esto es un caso aislado es muy seguro de verdad es muy 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 seguro que en ninguna otra alcancía haya esto y para demostrárselos vamos a a romper estas alcancías y dice rompió tres alcancías y no salió nada y el güey ven es un pinche caso aislado que la verga y ustedes nada más se están poniendo mal así por noticias sensacionalistas todo eso y dice parte de todo eso es de que sabían que eso se le iba a echar la culpa al municipio y esa próxima son las elecciones el siguiente año y queríamos que aquí el presidente encargado de todos tuviera un buen toque entonces este cabrón iba a salvarlo entonces el asunto el asunto de todos es de que estas señoras dijeron ah está con madre no nada más fue un caso aislado vamos a llevarnos nuestras pinches alcancías estaban ya casi a punto de irse todas cuando de repente viene una señora y dijo la mía si tiene y como putazo dice una si tiene dice empezó a gritar cabrón empezó a gritar así no mames una de las pinches alcancías y viene dice ahí vienen de regreso todas las señoras cabrón dice no 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 mames cabrón vienen de regreso todas las señoras y nosotros así con cara de me lleva la chingada pues la madre a ver dice la señora traía una una alcancía que era un porqui un pinche este pues el porqui de la warren brothers entonces dice traía un porqui ahí y la señora así de no pues mire aquí aquí es su cabecita en la parte de arriba se siente como como que traía la boquilla en la cabeza y es un señora ya lo vio dice no pero haciéndole un hoyito aquí se puede ver y dice pero yo no la voy a romper que tal si trae alguna cosa y yo la rompo y se viene contra mí y todas las señoras empezaron a entrar en duda así como que será no será porque pues la neta no sabemos qué pedo y de repente la rompen y sí dentro de la cabeza del porqui del lado izquierdo por donde estaba la orejita está bien metida y nada más se ve que ya el porqui ya estaba puesto y se ve que lo rezanaron ahí y después le pusieron la cabeza porque se veía que tenía los rezanes de este de yeso y después obviamente lo pintaron y todo eso entonces empezaron todas las señoras y como que no 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 a ver por favor revisen la mía y revisen la mía y como todas empezaron a no no la alcancé dice si no no las señoras quieren que le revisen la suya pues no 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 dice y empezó todo el pinche gallinera a chingar dice no que la mía que eso las señoras se pusieron tan encabronadas porque una de esas dijo a mi hijo le salió de verdad a mi hijo le salió una prenda íntima guágala y ahí cuando esto pasa resulta de que esa señora era una de las que había llegado al último pero la señora ya venía con las pruebas en una pinche bolsa dice mi hijo le digo si mi hijo si mi hijo dice cuando se gana esta alcancía nosotros le damos su domingo y el niño quiso ahorrar pero no se aguantó las ganas quiso sacar la monedita que estaba ahí dentro empezó a agitarla agarró unas tijeras y empezó a tratar de abrirla y en una de tantas de las tijeras dice unas tijeras con punta no sé por qué se le dieron unas tijeras con punta al niño si es que pues no dice con una de esas puntas encontró algo y empezó a tratar de sacarlo y de repente se dio cuenta que era color rojo y empezó a jalarle a querer jalarlo y jefa mandaron calzones para usted por el loito de la alcancía y dice cuando lo vio y vio que tenía este encaje se regresa con su mamá y le dice mamá mira es como las cosas que tú tienes y la señora lo ve y se da cuenta que es un pinche calzón rojo y está dentro de esa madre dice agarro lo rompe dice y estaba ahí envuelto con otras cosas y con un chingo de yeso y eso no mames dice se puso bien pesado bien bien pesado dice empezamos a recolectar todas tratamos de aislar el caso el presidente municipal pagó una lana para que no saliera no saliera la noticia de todo este pedo con la promesa de que él iba a dar unas alcancías unas alcancías no de plástico las pidieron de plástico unas alcancías de plástico yo no quiero tu chingadera de yeso la quiero de plástico para que dure iba a montar una este allí en la explanada del municipio iba a montar una chingadera para que se divertieran los chamacos supuestamente porque se les ibas a guitar su premio y no acuerdo que otra pendejada le pidieron y que iban a investigar a ver qué pedo con esto dice de todas las alcancías que no sé si fue muy prolífico ese desmadre o específicamente se dedicaron únicamente a dar alcancías y no dar cualquier otro premio pero regresaban el premio si no se registraron 20 alcancías de las cuales 8 tenían esas madres y se registraron 20 más la que llegó al principio entonces eran total 21 alcancías pero no decomisaron las alcancías de toda la feria no ya la feria ya se había ido o sea eso fue un día después de que la feria pero no puedes así marcarle a esos güeyes que llegan y es así como de güey no mames tus pinches alcancías estaban embrujadas güey el asunto por eso vamos a esa parte el asunto escaló y fue de sabes qué háblale al encargado al líder del pinche fericita toda pedorra oye güey fíjate que esto y esto y esto y esto y el güey se lavó las manos diciendo es que nosotros pero pues de vez en cuando se juntan algunas personas que pues nos dicen cuánto por poner un puesto y pues nosotros hacemos chanchullo y ahí entra completo entonces pero deja lo buscamos ¿no? dieron con la persona encargada de ese juego de canicas dieron con la persona encargada del juego de canicas y fue de a ver cabrón fíjate que esto así es así y dice yo no tengo nada que ver con eso y empezó a decir no pues es que mira mis juegos que esta y esta y esta madre pues están trucados güey al chile no doy los premios grandes y todo eso y no sé si te das cuenta había dos personas que tenían canicas dos puestos pero conmigo no fue pero la otra persona que tiene estos juegos es una persona que nunca ha cambiado los premios o sea tiene los premios así así dice concordando con algo que yo te había mencionado al principio dice esta persona tenía sus premios súper viejos güey ya tenían ratote de años que no se los habían llevado estoy seguro que hasta las pinches radios todas pedorras van de funcionar con pinches pilotas desgranotas dice tal vez sea ella la encargada de esas madres pero es una señora difícil una señora muy difícil si van a hacerse la de pedo con ellos dice nos pasa el contacto y nosotros le decimos oye sabes que pasó así dice sin tanto rodeo del municipio necesitamos investigar acerca de todo eso porque la neta si se nos hace muy cabrón como está pasando todo esto que pedo que nos cuelga güey nos colgó dice también nosotros pendejos que le fuimos de ahí sobre aviso volvimos a marcar y no contestaba y no contestaba afortunadamente teníamos el nombre y con el líder le preguntamos oye esta señora y esto y esto y ya que nos dice no pues de ella si la conozco pero pues es difícil la señora vive en tal lugar en tal lugar en tal lugar dice fuimos dice nos encargaron y en ese momento le estaban pidiendo a mi y a otros cabrones dice con tal de subir un poquito en la escala de ahí del municipio pues tenga su madre güey es que me lanzo con esto si vamos para allá dice nos lanzamos para allá cabrón tocamos abre la señora nada más se nos queda viendo así como tu puta madre tú que quieres güey que si bien bonita la señora así como hola que tal doña linda que tal espero esté bien fíjese que en el municipio estamos checando acerca de todo esto y necesitamos nada más una explicación acerca de por qué está colocando esas cosas dice que chingas te importa güey yo nada más vendo los pinches premios dice yo tengo mis cosas acá mira mi juego está trucado y hay unas cosas que se llevan los chamacos que normalmente son las alcancías y me las dejan bien baratas más baratas que un pinche juguete dice pero yo nada más soy la persona que intercede a mí me venden esas cosas a mí no no este no me dan nada o sea hasta apenas que tú me dices lo sé bueno quizás ya lo sabía pero me vale madre tal vez ya lo sabía pero me estuve haciendo mensa todo este tiempo y a mí que me lo compruebe y qué quieres de mí y a mí que me lo compruebe yo no hice nada yo no produzco las alcancías yo no las hago yo nada más las compro qué zorra mi amiga y qué crees que efectivamente la señora solamente las daba y dice es lo que transporta entonces de repente aparecen unas chingaderas pero qué bueno que se van no se quedan conmigo qué es hija de su madre dame el pinche lugar donde te venden estas chingaderas y dice ah pues en un pinche taller que está por acá por acá por acá dice y en Putiza hablamos con otra gente porque dice ya es de otro municipio dice ya le hablamos echamos una llamadita sabes qué te traigo chismecito te traigo chisme wey fíjate que así y así y más que nada porque traen esas cosas y dice de dónde te agarras wey o sea por salud por chingo de pendejadas dice empezar a chingarros oye fíjate que salió esto y esto y esto y esto y aquí están las pruebas y shalalalala y es un no manes a ver qué pedo órale lléganle a la briga pues sí pinche Blackie acaban de morderla la tía Clau y puso carita de puchero cómo bonita llegan con los otros weys y le dicen qué pedo procedemos y dice pues jalo wey a fin de cuentas es una pinche multote y se puede hacer sabroso el chisme por acá y pues si lo detenemos es es una muy buena nota dice no wey que si se embarra todo esto nos van a embarrar con nosotros entonces pues shh tú calladito que no salga a los medios vamos a chingar a esos weyes dice se cateó un juez nos nos dio una orden para checar este desmadrito y quedamos cabrón dice me dijeron pues pégate a ver ese pedo chégate a ver qué chingado sale dice se da la orden nos metemos a hacer el cateo completo de todo esto y no encontramos nada dice fuimos al taller donde está todo eso dice de una manera muy artesanal hasta cierto punto o sea se ve bonito y todo eso pero en todo lo que buscamos entonces si era la señora todo estaba normal muchas gracias adri dice ay tío los extrañaba echando desmadre con los tipeyes mientras lo escuchaba muchas gracias adri este dice no no encontramos nada y le dijimos a quien les vendes no pues a tal persona a tal persona a tal persona y la persona que quiera vender yo como como vendedor no le voy a andar preguntando que qué chingados hace cada persona no me vale madre y que van de regreso con la señora y así como la señora monta en su macho y a mí que me lo compruebes papá yo no tengo nada que andar haciendo ni siquiera tengo cosas acá y se se ponen a buscar en la casa de la señora y efectivamente no tenía yeso no tenía nada para hacer esas madres nada y eso y cómo no dice nos quedamos así bueno entre qué punto y qué punto está todo esto el que las hace no 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 encontramos nada la señora que las vende ya las tiene así que dice que el otro cabrón se las compra donde está en medio las cosas y nos percatamos de algo el señor las vendía en bruto faltaba pintarlas pero la señora no las pintaba pasaban con otra señora que dicen que es una señora bastante solitaria y que muchas otras señoras llegan ahí con ella y se van con ella dice pero se nos hizo raro y dice pero ella tiene un un este un localito cerca de uno de los mercados bastante céntrico y se nos dijeron que ella es la que las pinta y ya quedamos con ella y le empezamos a preguntar oye la señora tal 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 y llegamos a un lugar donde venden brujería venden cositas y hierbas y chacharitas así de quisiera decir pociones pero realmente no son pociones son como esencias esa de esencia ven a mí o a tenerte a mis pies y madres lociones ándale esas madres y que llegamos y le preguntamos a la señora oye señora que esto y la señora así de si yo las pinto y yo las vendo pero nada más o sea si tal vez tenga este negocio pero eso nada más me deja unos cuantos pesitos después yo llego a mi casa me desestreso pintándolas y ya no hago nada más y hace como que sospechoso el asunto fue de que siempre 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 hay una persona que está súper chismosa en estas cosas y que crees ahí estaba resulta que enfrente hay una señora que vendía pollo y según desde que se mudó la señora hace ya algunos cuantos años la venta había bajado porque que culero vender pollo enfrente de un pinche lugar donde te venden cosas para brujería y la señora fue quien contactó a las autoridades y les dijo es que si la señora no le mete las cosas ella nada más las pinta pero la señora tiene un servicio una prestación de servicios que es que ella las vende la gente hace su menjurge y la gente va a regresárselas con ella para este regresárselas ya llenas o sea hay una cantidad enorme de personas que le compran esas madres y que le este que se las dan ya hechas ya pintadas estas personas le quiebran la parte de abajo se la regresan a ella ella la resana y las deja ir te vende el producto vacío tú lo llenas tú le regresas el producto y ella con sus poderes si quieres decirlo así se encarga de revenderla a personas que son las que hacen todo eso y eso oh por ahí está dice se empezó a escalar a ponerse más turbio todo esto dice empezamos a checar todo eso pero pues no podíamos hacer nada nada más simplemente la recomendación a la persona que estaba comprando las cosas y es un oiga señora no mame no haga esto porque las sarcasías están allá le puede traer más problemas le decimos a la señora de las canicas y la señora de las canicas bueno está bien maíz a la verga no sean felices sí 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 a la chingada dice pues no sabemos cuántas cosas están allá dice le preguntamos a más personas si es que habían adquirido todo eso en el municipio donde estábamos nosotros y sí llegaron tres cuatro personas y todo eso pero nada más y estábamos por dar el carpetazo de todo esto dice cuando de repente una de las secretarias me hizo una pregunta y yo me quedé pensando bastante en ello me dice oye ¿a cuántos municipios van? le digo ¿por qué? dice supongo que este no es el primer municipio al que va la señora ¿o sí? chan 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 y nos quedamos así pues no sé déjale llamamos al líder de esta organización dice que ya le llaman y le preguntan oye fíjate que hay otros compas este que quieren ¿no? adquirir pues hay un espacio ¿no? para que ustedes vayan pero quieren preguntar que ¿cuál es el sitio donde ustedes abarcan? la cosa es de que esos cabrones iban a más de doscientos municipios en varios estados de la república y eso ¿cambias de gente? dice no somos casi una familia que quedamos de lado a lado dice a veces nos ganan las plazas a veces sí a veces no pero andamos en diferentes estados a donde nos jalen jalamos y es un oye güey está extraño dice pues por una parte tú ya se había checado que esto lo hacía una señora y shalalalala por una parte me quedé pensando ¿sabes cuántas personas en su casa deben tener alcancías llenas de algunas cuantas cosas de calzones de calzones y todo eso calzones rojos el asunto fue de que en una de tantas llega una señora al municipio y es una señora que ya tiene edad es grande y si he de decir algo de verdad si he de decir algo es que esa señora la conocen por ser bruja y llegó a hablarnos con nosotros y eso me enteré por el chisme de las secretarias dice llegó un día la señora y muy enérgicamente nos dijo que estamos bien pendejos y eso ¿por qué? dice no no tienes idea de de las cosas que está pasando acá ¿por qué? dice ves todas esas alcancías dice muchos son trabajos para que se vayan o sea gran parte de los trabajos no se destruyen dice no no se destruyen todas estas cosas que están allá es para preservarse dice cuando a ti te dan una cosa nunca sabes de qué está hecha nunca sabes qué contiene dentro y pues obviamente una alcancía no la vas a romper hasta que vayas a obtener dinero mientras tanto ahí se puede quedar y quedar los años y ya ni te vas a acordar de dónde o quién fue quien me la vio dice personas otras brujas son las que hacen estas cosas dice esto no se hace se una que maneja cosas culeras pues de vez en cuando la hace pero no yo no aquí voy a andar haciendo cosas así esto lo hizo una pinche bruja o unas brujas cabronas dice quitaban un maleficio y se lo dejaban esa chingadera para que te lo llevaras a tu casa y se quedara contigo esa chingadera que venía ahí dice es como lo que hacen algunas brujas que lo dejan en una calle que tenga cuatro que tenga cuatro sentidos para que se lo lleve alguien quien lo levante quien se lo encuentra dice pero mi hijo he de decirte algo dice porque contacto es uno de los cabezas de la policía dice mi hijo te voy a decir algo nada más dice ni siquiera te hice cuenta que eran dos alcancías diferentes ¿verdad? ¿sabe por qué? dice mira esa está pintada ah dice porque cagadamente nada más por mame nos quedamos con un parcito ahí en la en el municipio de la piscina nada más para tenerlo como exhibición dice date cuenta de una de esas está pintada con pincel la otra tiene aerógrafo lo notas unas se nota que la rellenaron otras como esa son las que le encontraron las agujas y ahí fue donde nos dimos cuenta de que unas si tenían ahí este el el maleficio por decirlo ahí dentro y otras desde el momento en el que estaban haciendo la este como el molde y todo eso lo revolvían con todas las cosas por eso salían agujas dentro de la mezcla del yeso le comentamos directamente al municipio si es que querían que fuéramos a este pues hacerla de pedo con la señora dijeron ¿será conveniente? dice Coco pues vamos a ver pues sí vamos a preguntar nada más por curiosidad a ver de dónde están las otras cosas dice fuimos dice yo no quería perderme ese chismecito y hasta yo fui oh no mames ¿y qué pedo? dice tocamos ahí donde estaba la señora y que sale la señora a decirnos ¿qué pasó? ¿ahora qué quiere? ¿ahora qué chingados quieres? no pues es que le compra a otras personas dice sí pero muy rara a la vez dice quien le compra a otro proveedor de alcancías es el otro güey que tiene canicas ah bueno gracias dice pues primero obviamente está la autoridad competente atrás los policías y hasta yo atrás de chismoso no nada más escuchaba la cara de la señora bueno escuchaba la voz de la señora perdón mamá métame en arroz no y estaba a lo lejos nada más viendo y ya cuando se va toda la abuelita de policías que he de decir que no eran los mismos con los cuales fuimos dice cabrón me tocó ver a la señora su voz es increíblemente icónica porque esas pinches señoras con voz rasposa güey pinches marrascas parecen borrachas con su pinche voz rasposa no sé por qué dijiste voz rasposa y me acordé de César no tanto así pero dice que su voz es muy icónica de la señora que la tiene bien grabada dice pero la cosa cabrón fue de que cuando ya se estaba yendo dice la señora toda con un pinche gesto burlón y todo eso dice yo no la había visto al principio dice la vi la primera vez pero cuando ya se retiró todas las autoridades dice que se estaba yendo y ya por fin vi a la señora que con un gesto borrón les dije ah pues ahí si agarran a alguien me avisan dice te te juro cabrón de verdad te juro que y esto va a sonar bien pinche raro güey cuando fuimos la primera vez yo juraba y perjuraba que la señora debió haber tenido unos 65 años y ahorita más o menos le calculaba unos 40 era la misma señora pero te juro güey por esta que la veía más joven nos regresamos al municipio y la neta si nos dio mucha cosa con las las alcancías que estaban allá y todavía recuerdo que en esos tiempos pues era cagado porque las cámaras dice estas cámaras digitales apenas estaban iniciando dice regresamos al municipio y todo eso y empezamos a dejar cosas allá y dice pues para el archivo quedó todo esto se me hizo raro se me hizo extraño no quise prestar la atención cuando una persona llega dice nos dice oigan que quedó lo de las alcancías y el güey se queda así de pues ya fue o sea no 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 cambió nada dice oye no es por hacerle el mal a alguien pero nosotros nos quedamos con la nuestra dice no le dijimos a nuestros hijos total no creemos en eso dice pero se rompió se rompió la pinche alcancía y pues empezaron a pasarnos cosas feas entonces vamos a ver si es que nos podemos hacer una limpia alguna chingadera así y es un pues que culero no que culero que se les haya roto dice cuando empezaron a llegar las señoras me acuerdo que llegaron unos periodistas que les pagaron para ese desmadrito que no dijera nada pero se quedaron todavía con muchas de las fotos en ese momento dice fuimos a preguntarles a ver si seguían teniendo el material porque necesitábamos ver unas cosas y resulta que al revisar las fotos la persona que llegó al municipio después diciendo la mía si tiene porque ya todas se iban era la misma señora de las canicas la que vino a hacerla de pedo así la mía si tiene lo que hizo esta señora fue hacer que se rompieran o que las mismas personas rompieran las alcancías para que esas brujerías se quedaran allá dice porque era ella dice era clarito la misma señora dejó las cosas ahí dio las pinches alcancías a cualquier costo y cuando se enteró del desmadre fue para que ahí mismo se abrieran y ahí mismo se quedaran esas brujerías cuando nos enteramos de todo esto pinches alcancías que las dejamos por mame las mandamos a la chingada del pinche municipio y de no mames y que paso dice es hasta la fecha que en el cuarto donde estaban esas chingaderas se siguen viendo cosas pero que crees ya no trabajo ahí de esas alcancías quien sabe que estarán pasando que todavía en algunos lugares deben tenerlas y si las tienen que culero y si las siguen produciendo que hay más culero aún deja tú que las produzcan más bien que les estén metiendo las cosas y dice una de las cosas feas es de que muy poca gente lo sabe pero se sigue haciendo y es que a la fecha deben haber una cantidad enorme de cositas así la gente sin saberlo y la gente siendo feliz llevándose una alcancía de la feria amigos por eso no compran alcancías en las ferias agarren el uno o no sé cualquier otra chingadera menos las alcancías le digo wey no no mames yo conozco mucha banda que pinta cositas y dice sí pero pues no mames o sea hay algunas cosas que evidentemente pues tienen que pesar menos una cosa así que raro que extraño le digo y en qué terminó dice no sé la neta no sé mucha gente de esa administración pues te digo eran épocas iban a ser épocas electorales se fue cortando todo ese esmadrito y alguien por ahí dijo que yo funcionaba mejor en otra área en otra área y me salí pagaban más ay qué pasó con todo eso sigue siendo un rumorcito pero es hasta la fecha que la misma gente de allá en ese municipio no permiten que los puestitos esos vendan alcancías y chingaderas de de este de yeso hasta la fecha que loco que raro como la ves que loco pelotudo sí está muy cabrón de por sí no me gustaban las alcancías de Feria ahora menos sí o sea me acuerdo que que llegué a tener pero o sea no eran mis favoritas de hecho no me gustaban tanto eran horribles lo siento me está doliendo el macetero ¿cómo la ves? está muy cabrón no tengo otra palabra cuando me estaban contando esto en su momento fue de güey es que pues cómo vas a enterarte de este de este desmadrito y fue raro algunos lo hacen un poquito más discreto según algunos me han enterado hay muchas personas que sí pintan cerámica y pintan todo eso y lo hacen con las mejores intenciones hacen cosas súper chidos un saludo a Intopía y más bandita que lo hace pero sí hay algunas personas que sí pero bueno o sea sabes o sea sí es como el cambio de calidad ¿no? o sea no es como que fueras a encontrar como las cositas que por ejemplo hace esta Andrea Andy Intopía Ah esta Sofi Sofi ajá en una en una feria o sea en lo de la feria pues los hacen en masa y al chilazo entonces no es lo mismo entonces amigos por favor apoyen el comercio local y no vayan a las este no vayan por las alcancías a las ferias bueno si es que se da eso allá no hay quien tiene los perritos hay unos perritos de feria que están todos cagaditos así que tienen como terciopelo ajá que les ponen ándale es un pinche polvito que les ponen que es como ese terciopelo nunca me ha gustado pero sí se me hacen hecho muy cagados porque hay unos que son de un tamaño así grandote son unos dobermans así tamaño real y es un güey cómprate un perro güey real pero pues cada quien los gustos los gustos de cada quien y pues ya andan ahí este echando este como se dice cotorreo cotorreo sobre las brujicalcancías las brujicalcancías brujicalcancías no sé las brujicalcías algo así habían puesto sí 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 bueno esa fue la historia de hoy gentecita vamos iniciando tranquilitos para la siguiente semanita hemos de decirles que se van a revivir las tulpas de la medianoche nada más que ahora las tulpas de la medianoche son comodines en los cuales se van a andar haciendo cada 15 días no cada este cada semana van a ser cada 15 días más o menos entonces para que estén al pendientes de las tulpitas de la medianoche y esto algún último detallito que quieras agregar muchas gracias por acompañarnos por habernos esperado todo este tiempo que tuvimos no quiero decir vacaciones porque no fueron en sí vacaciones sino de descanso y pues nada más para decirles que los amamos que los queremos un chingo muchas gracias por su apoyo y gracias por quedarse con nosotros un ratito aquí les mando muchos besitos en sus tatemas y los adoro que bonito muchas gracias por haber estado en este episodio de Memorias de un Nahual les recordamos que nuestras redes sociales se encuentran como Memorias de un Nahual lo pueden buscar en Spotify en iTunes y buscar como Danja El Art en YouTube la tía Clau aparece en sus redes sociales como en Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars en Stars con Z con Z yo le agregué primero de Memorias y ya a mí me puede encontrar como Daniel Art en las demás redes sociales andamos al día con los episodios ahí pueden encontrar como sesenta y pico episodios que tenemos de Memorias y bueno nosotros nos andamos despidiendo de ustedes gracias por haber estado en esta nochecita con nosotros muchas gracias por sus estrellitas bienvenidos a la segunda temporada de Memorias de Nahual nos andamos viendo el siguiente el siguiente episodio y nos vemos espero les haya gustado este esta pequeña anécdota un saludo al pinche Adriancito que es quien quien me la contó en su momento Adriancito un abrazo hasta Veracru y nos andamos viendo gentecita de parte de mía de la tía Clau buenas noches les decimos muy 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 buenas noches y si quieren darse una vueltita pasen al grupo de las estupideces andan subiendo este algunos cuantos memes y todo esto ya saben que ahí andan echando desmadrito cuídense pasen una muy bonita noche nos andamos viendo y ustedes tranquilos no creo que si se alcancía tengan algo tal vez tal vez que me las saquen las de sus casas tal vez no lo hagan ha, 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 ha no lo hagan no lo hagan no lo hagan Gracias por ver el video. 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 Gracias.